A los primeros años pues me influenció mucho con varios estilos, ponía música de todas, ponía jazz, ponía salsa, rock, de todo, el norteño, todo, ponía. Esto fue como un estudiante muy grande para mí, para mi mamá también. Y ya hasta los, por ejemplo, yo no venía, a los 20 años yo produjo un seminario de, perdón, nada más vacaciones dos semanas, pero me terminé que eran dos, seis meses. Y ahí fue un seminario de Berti, pues que eran todos, a mi papá de Puerto Rico, a mi seminario, a la beca. Y a radio interés pues ya fui como que agarrando más forma en mi camino. Me dieron una media beca y con eso me regresé a México a estudiar inglés, fui tocando varios proyectos, de salsa, de rock, algo de jazz. Y hasta los 26 no pude ir a Berti, a Estados Unidos. Ya me fui grande porque en ese tiempo no teníamos la facilidad de estudiar en una escuela como ahora, que hay muchas opciones. Para mí era una opción inmediata de México, vivir, o sea, trabajar medio tiempo y estudiar. No podía, me tardé mucho por eso, ya finalmente a los 26 no sabés y pues ya estando en Berti fue mucha prequisa, que obviamente desde que llegué, tuve la suerte de que amigos me invitaban a tocar los mismos maestros de la escuela y aquí tocaba como que empecé a agarrar más experiencia. Estuve en Boston seis años, tocando mayormente, muchas gracias, latin jazz. Yo tocaba como algún tapuana más tradicional, también tocaba en un grupo como de afro pop, y ahí tocaba timón también, tocaba un trío, una maestra de pieza y un trío lo monté en la parte de arriba. Ya después me di cuenta que Boston tenía sus límites, que era una ciudad muy estudiantil y que habría que moverse para poder aprender más. En Nueva York me lancé para allá y ahí sí fue pues otro capítulo, muchas satisfacciones, pero también fue una ciudad de mítica, porque es mi cara, la soledad también. Es un factor importante que nos afecta a muchos músicos, de todos los músicos latinos que nos vayan. En Nueva York estuve 10 años, estuve colaborando con mucha gente, hice muchos movimientos en Ciudad de México. Y yo diría que a partir de los 37 años fue como que le empezaba incluso una gran caridad a mi proyecto, porque obviamente después de muchos años de tocar con muchas bandas, me dijo, yo quiero hacer mi música, ¿no? Y la única manera es que yo me ponga esa dedicación. Pero también ha sido un camino difícil, porque en Nueva York está saturado de proyectos originales increíbles. Entonces la primera vez que me dieron una fecha fue yo creo que después de cuatro años que hubiera roncado para allá, con un par de ellas. Ya después por la pandemia me tuve que venir, entonces me tuve que venir, pero la verdad sí estaba como que ya queriéndome regresar, porque por lo mismo conocimos muchos años allá. Y pues he tenido la satisfacción también de tocar con amigos aquí, con el de Mar, que ya lo conozco desde Berkeley, que estamos allá al mismo tiempo. A Paquito lo conocí hace unos cinco años, y pues me invitaron para acá. Aquí estamos, ahí es lo que hemos visto original, también lo que hemos visto más de ellos. Y pues básicamente es a lo que me dedico, es a dar clases y a tocar, ¿no? Donde yo pueda, obviamente me encantaría tocar más mucho música, también música original de mis amigos. Y pues eso es lo que prácticamente, un resumen de lo que he hecho, ¿no? Si les interesa, pues que me pueden ver mis redes y ver un poco lo que hago. Pero sí, siempre me ha interesado mucho la música en general, por etapas, estilos, ¿no? Un tiempo fue la música latina, un otro tiempo fue marcias, un otro tiempo fue arroco bar, perdón, música brasileña, un otro tiempo así como que he cambiado mucho, un otro tiempo como que cabelletón. Como que nunca he sido un músico que me he quedado con el estilo, visto que la riqueza que me encanta es mucha, entonces siempre me ha gustado escuchar. Bueno, vamos a ir a tocar un poquito, vamos a tocar un poquito y a raíz de ahí, como es una clínica, una receta muy abierta, pueden hacer preguntas o... A mí en particular me gustaría mucho hablar de algo que veníamos platicando en el carro con la que vale el ritmo, como hace el proceso de desarrollar el ritmo del instrumento, ¿no? Que se asume, que se asume que es algo que se va a dar con el tiempo y que no sé su experiencia, pero la realidad es que la dedicación del ritmo pues sí es muy profunda y a mí me ha costado muchos años darme cuenta de caminos que he tenido que yo deducir por mí misma también como para llegar a tener un poco más de fluidez en el instrumento, ¿no? Muchas veces los maestros nos enseñan muchas cosas, pero otras veces nos quedamos con dudas, ¿no? que no siempre la resuelve un libro o no, muchas cosas. Bueno, vamos a tocar algo y sobre ahí nos vamos. Estaba viendo un poquito la de... ¿Nardis? ¿Nardis? Si te habíamos de lo mejor... De lo mejor ahí somos adversidades, de los diferentes ritmos. Y nosotros tenemos que hacer todo... ¿Qué hacemos? Si hacemos como fragmentos... No vamos a hacer... Vamos a hacer un estándar que se llama Nardis, ¿lo conocen? Sí, ¿te gusta? Bien, ¿le vas? Son todos jazzistas o roqueros o vestidos. Y voy a dar un poquito de todo. ¿Está bien? Yo soy más profundo, yo soy comer. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Operos? ¿Operos? Ah, no, es otro mundo. En ese mundo ya la va al mundo. ¿En los enlaces del mundo? Un poco, un poquito, sí. Se han vinculado. En la universidad, en el compañero, en la de New School, para agarrar a un género. Sí, la misma te gusta que gustan mucho con esa onda de... Y lo sigo mucho. Bueno, no es otro equipo, pues, soul y ya no, pero... Pero sí, con los que siempre es todo muy de moda, en el jazz. O el ácido también. Gracias, está bien. No, gracias. Ok. ¿Es un ácido? Nada, no, ¿qué pasa? Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Tocamos algo y... Cuando mencionaste que tenías tendinitis, quisiera preguntar cómo fue el proceso de regresar después de la enfermedad a regresar a estudiar, a los trabajos, ¿qué ejercicios te hiciste desde el principio? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste? Pues cuando... yo tenía tendinitis en Boston y así me fui con tendinitis a Nueva York. O sea, no sé. No sé. No sé. No sé. Estaba bien. Tenía tendinitis. Tenía treinta y... ¿Tienes treinta y... ¿Tienes treinta y... Treinta y uno? Si tenía tendinitis y así me mudé la vida yo. O sea, yo sabía que no podía dar... que debiera. Pero... Pero es que dije, es que si no lo hago, no... no lo mudo bien. Entonces, me mudé, pero como no estaba todavía tan conectada, estaba trabajando de niñera. El primer año entré de niñera, luego también hice de... de mesera, también en un restaurante mexicano. Y otro de asistente de maestra. Entonces, con eso resolvía para la carreta. Y cuando me llamaban a tocar, si yo sabía que era una tocada que requiría que practicar mucho, tenía que decir que no. O sea, todo el primer año fue bien difícil. Este... Y luego entré a una banda de música mexicana tradicional. Que... pues fue bonito porque aprendí muchos ritmos de México. Entonces, a partir de ahí entendí cómo entender. Pude entender cómo pusieron a zapateado. Entonces... Pero ellos no me requerían técnicamente tanto. Entonces, pude hacer ese trabajo. Y ahí me la llevé con ellos. Y luego entré a otro. Un día... Un día más sonido. Porque hicimos muchas giras internacionales. Y no me requerían tanto técnico. O sea, no tenía que hacer mucho. Entonces, fue lo que hice al principio en lo que me recuperaba. No practicaba nada. Nada más salvaba las manos para las tocadas. Así... Nada. Y ya como me quedé sintiendo mejor. Ya le he usado un poquito. Una horita. Así... Este... O algo a graduar. Hasta que ya vi que dijo que ya puedo volver a tomar las licitinas. Ya empecé como... Yo misma también ponerme las pilas para salir más. O sea, sí fue feo. Sí me gustó mucho trabajo. Gracias. ¿Tocamos algo? ¿Qué les gustaría escuchar? Un... Un bozanón. Un... 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 La del... La del... Ah. La del... Que dijiste del baterista... ¿Quién tocó ahí? Ah. La del. La clonera. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si nos da un tiempo, hacemos una voz. Aunque creo que los bateristas no son muy fans de un gran máster, claro. Yo no. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Eso? Sí, sí, sí. Ahorita van a ver el solo batería que es 13. ¿Por qué no toques una salva para que la escuchen? Ah, ¿sabes uno? Ah, ok. ¿Por qué no toques una salva para que la escuchen? No, para que vean el solo batería. Ahora, como es en 13, esto se puede mantener. Yo puedo no pensar en 13, puedo pensar en 14 o en 12, porque no se va a voltear. Siempre y cuando apoye los puntos de resolución. Así no estoy tan tensa menos. Ah, es 13, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que empiezan a improvisar aquí. Está chido, pero no deja que fluyan más cosas, ¿no? Pero como está muy rápida, sí no es tan fácil de comenzar ahí. Debe que las semicorchillas sean muy rápidas. Vamos a tocar un poquito más lenta para ver si pasa mucho más. ¿En esa parte? Digo, en todas las... Digo, en todas las... No sé que no esté tan rápida. ¿No me toca tanto? Sí, sí, por ahí. Sí, un poquito más lenta de lo que normalmente haces. No sé que no esté tan rápida. ¡Gracias! 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 Pero ahí está la semilita que decías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Ya, ya. O sea, para mí mi punto más, este... ¿Vortaste? Porque los demás están a tiempo, entonces ahí sí puedo descargar un poco. Y el último de siete. Sí. El de siete... Sí, ese nada más es para salir, ¿verdad? Que hubiera estado más fácil para mí decirle, vamos a... ¡Ven a hacer eso! ¡Ven a hacer eso! Pero... Lo que entraba ya aparte de uno como músico es decir, no, pues... Hay que respetar lo que yo quiso hacerlo así, ¿no? Entonces, yo ahorita me voy a salir, y lo voy a seguir practicando. No es como que... Ya pasó el guí. Me pasa mucho eso, ¿no? Ya pasó la tocada. Y si hay algo que no... No terminé por concluir o algo que no me sentió gusto, lo sigo otra vez. Y muchas veces son... A veces uno... Bueno, nos dicen, toquen música, pues... de los músicos famosos y eso así, pero también hay mucha música que no son músicos famosos, que es buenísimo, que sirve igual, o sea, que es buenísimo aprender, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues... Somos músicos mexicanos, componemos y todo, pero para mí, aprender la música de ellos también es... es como aprenderme un disco de otro año. O sea, lo veo como un crecimiento igual. Porque la música original, lo bueno que tiene, es que como no entra en patrones básicos, como establecido, lo que ya se entiende... Digo, no estoy menospreciando lo contrario, al contrario, es una escuela, ¿no? Pero la música original requiere mucho trabajo, porque tienes que crear, y ver qué va a sonar bien y qué no, entonces entre eso ya se puede pasar ahí. O sea, yo la toqué de una manera, pero la voy a haber tratado de otra manera, también. No, porque no es cuanto a la traducción. Exacto, entonces es más... También es más... Más complicada por eso, ¿no? Y también por eso es más complicado encontrar un discurso de música. ¿Verdad? Sí, hay algo que creo que está... vale la pena mencionar, ¿no? Y es el hecho también de la apertura. Y una apertura relajada. Porque la realidad es que nosotros no hemos tocado juntos, ¿no? Nosotros tres. Yo toco más con Parco todo el tiempo. Pero también me impresiona, y creo que es una cualidad increíble, la capacidad de Karina de venir relajada a tocar este tema, porque nosotros lo llevamos tocando mucho tiempo. ¿Y quién? No, quizás lo suficiente, ¿no? Para que haya música. Bueno, yo era un punto que, como decías tú ayer, pues, la finalidad es que, aunque no esté totalmente relajado, suene como... O sea, ¿no? No se mueve. Cumplir, ¿no? Lo básico, o sea. Y ahora, pues claro, que si tocáramos estos temas todos los días, pues, estaría más cómoda, ¿no? Sí. Pero sí. Pasa mucho eso, que yo, bueno, que toco con unos chicos que llevo 20 años tocando en mi ciudad, y hasta sabemos dónde nos vamos a equivocar, ¿no? Sí. Entonces, es bien fácil, porque ya sabes, ya sientes la manera de tocar, entonces... Pero yo les decía, además, es que, de hecho, es mejor estar tocando también con otra gente. O sea, sin tener tu trío, pues, de base, pues, obviamente que estés. Pero tocar con otra gente, porque él tiene una manera de tocar, y a mí, no sé si te pasó en Boston, pero yo sufría, porque a veces tocaba con un ballista que tocaba en tiempo, o otra semana era un ballista que tocaba más como layback, donde tendría que tocarse atrás, y eso es una manera de tocar. O pianistas, que tienden a tocar más hacia atrás, ¿no? Y otros que corren un poco más, y, o sea, eso es un... es un rostro lado, ¿no? Y a veces uno dice, no, es su culpa, porque toca hacia atrás, ¿no? Pues el baterista tiene que adaptarse, y tienes que tener la seguridad de aquí, ¿no? Este... aún contando con todo eso, porque todos dependen de ti, ¿no? Karina, ¿tú qué crees de esto de... también que la manera de tocar tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien? Sí, también. Porque naturalmente uno es más exclusivo, más impulsivo, a veces otro... o el temperamento de otra persona es como más down. Sí, también. Y muchas veces se refleja en la manera de... de interactuar, incluso en la música. Sí, claro. Obvio, eso es un arma de dos filos, porque si... si uno se queda como que... mi temperamento es así, no te das cuenta de la música, todo tiene que ir hacia un lado, o viceversa, ¿no? Claro. Más bien estar despierto y escuchar a ver qué pasa, y tratar de resolverlo de uno. Sí, y eso es lo que yo creo que nos da el trabajo, ¿no? Como... saber la gente que puede confiar en ti, y decir, bueno, a lo mejor... yo sé que Karina no es una baterista de rock, ¿no? Pero... ahorita no hay nadie y sé que ella se va a aprender la música, y eso aún no lo hace mejorar. Ellos están felices porque en la música todos estamos trabajando juntos, ¿no? Es adaptarse. Eh... Pero a veces el ego, el ego en ese momento te puede decir, no, 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 este... es que... no sé, bajita, conmigo. Pero no es eso, es que como bateristas, este... llega un punto en que sí tenemos la responsabilidad de nosotros, este... asentarlo, ¿no? Y eso es difícil porque si el baterista no tiene buen rumbo, o no asienta en el viento, o si alguien se equivoca, la culpa es del baterista. Si pasa algo, este... la culpa es del baterista. Entonces... Si se fue para adelante, si se fue para adelante, y no sé qué... Y eso también es un aprendita me he tocado con la bifan, yo creo que tienes esa experiencia también. Yo creo que este aspecto de que la culpa es del baterista es la falta de compromiso con el ritmo de todos. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Y se corrió el que no sé qué... Ah, el baterista. Y se atravesó el que no sé qué... Ah, el baterista. Sí. Pero fíjate que ahí es que... Perdóname. Que ahí es que veo el... Con lo que hago, con tu divinidad, que es enseñar, ahí es que veo el desfasa. Exactamente. O sea, yo lo veo a los alumnos, los que estudian baterías, saben, entienden mucho más el ritmo que los demás porque los tutuarios no incluyen, o sea. Entonces hay un... Digo, lo que estoy diciendo es positivo porque es algo en lo que tenemos que trabajar. Claro. Así que está bien, pero siempre lo has dicho, ¿no? Digo, y el primer este... El primero soy yo, que he tenido que pagar muchas veces. Ah, espérate, que yo no entiendo el término. No. La alemana tienes todo. No, pero es la verdad, es la verdad. Desde que estábamos en Boston, tú ya sí sabes... Puerto Rico está caro... No, pero es la verdad, es la verdad. Cuando yo toqué con Miguel, tuve que detenerme. Cuando toco con Paco, hay cosas que tengo que entenderlas. A ver. O sea, es decir, el talento llega hasta cierto punto. Pero además, ahí entra la responsabilidad, ¿no? Tú dices, ¿qué es? No lo entiendo, voy para allá. Y lo del que decían es la del Evo. El Evo. Sí, tienen 45 años, pero te lo puedes hallar. Claro. Y hay cosas que no sabes. Sí. Nadie, no, nadie está muy exento. Que me gusta, por ejemplo, Paquito, pues, supermaduro para su edad, o sea, la buena arquitectura, es como si tuviera 50 años, o sea, eh... Se la pasa estudiando, así que no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, no me siento muy cómoda con ellos, obviamente, al de Martín, no muchas experiencias, pero Paquito, no es difícil. dices, cómo es posible que alguien tan joven, ya tenga esa seguridad límita. Entonces, te dejas también, porque sabes que hay esa... Es como si te... cuando te dejas una king size, ¿no? O sea, cuando tocas con músicos que límicamente son fuertes, costruyes y todo más, ¿no? Como que dices que el ritmo es... De nada sirve tocar con un pianista, súper... Pero bueno, entiendo, o sea, sonó muy, es muy trágico eso. Pero bueno, me ha pasado que he tocado con músicas que tocan mucho swing, o b-bop, pero luego el 6, 8, a lo mejor no lo agarran. Porque también es parte de nuestra cultura, ¿no? Yo creo, a ti. Este... Que no están acostumbrados, ¿no? Entonces, híjole, pues es que la música esta de la adversidad, todo va como esa onda, y este... y no es tan fácil encontrar músicos que puedan tocar esta diversidad de ritmos, ¿no? fusionados, porque no es como que... cha-cha-cha, la bolería, ¿no? O sea, es como arrusca. Entonces, si necesitan músicos que tiendan en general los estilos, ¿no? Y esos cuáles, esas... no, la próxima, tenemos que volverla a hacer. Pero yo creo que aquí... ¿Quién no? Sí. Ah, perdón. Este... Una pregunta, ahorita que estabas mencionando esta idea de compartir con más músicos. Este, para ti ahorita en el proceso que tienes con tu disco, ¿qué es lo que para tu experiencia y gusto necesita, no sé, el pianista, el bajista, que le hablas, ¿no? Mira, tenemos esta opción. Este es lo que yo decía, bueno, ¿quién de ellos ha tocado más de todo? O sea, como... Salsa, Salsa, brasileño, y eso... Realmente... Claro. Porque eso es la música, ¿no? O sea, no es un... no es como estrella Red Jazz, ni es este... no es el jazz europeo tampoco, ¿no? Es como que tiene elementos de... música diferente son partes del mundo, ¿no? Y este... entonces, más o menos, por ahí va la onda. Así alguien ya... más o menos entiende la salsa, con lo latino, y lo brasileño, un poco sudamericano, peruano, pues ya es una retajota, porque entienden las claves siempre es una búsqueda y la particularidad es que tienes como su forma tradicional pero que también tienes un mundo de posibilidades con todo si nosotros como latinos tenemos una ventajota porque tenemos esa riqueza esa influencia y esa riqueza de mi hija que tu vas a Europa y pones algo así medio latino en los ocho años pero si siempre es muy bueno que toquemos más estilos y yo creo que como está muy saturado a veces si puede ser confuso no es lo mismo que nos toca a nosotros nos tocó la vieja escuela de que vas a tocar salsa y luego pasa el tiempo y vas a tocar rock y ahorita como no sé que está pasando es lo que es más difícil bueno aquí para la playa porque si tienen esa opción ahorita hay reggaetón ahorita hay reggaetón pero si aquí es más diverso aquí si tienen la posibilidad a lo mejor como los bares no serán obviamente mucho pero si hay opciones que estén tocando entonces eso es muy bueno pero en otras ciudades ahorita está súper así que no hay nada no los chavos no saben para dónde o a poner mucho mis estudiantes de la India con videos de youtube por el tiempo así aprenden pienso que es una época que puede resultar abrumadora porque dijiste algo chévere al principio somos seres humanos y ahora con tanta información da la impresión de que podemos hacer todo a la vez y eso va encontrado en los mismos procesos físicos y musculares y cognitivos yo creo que hay que regresar otra vez a lo poquito o sea no tener 10 libros en la casa que no han leído sino que comparte a uno que lea exacto que todos hacemos eso esto de los chavos también desde mi perspectiva también creo que es una cuestión como de actitud no sé de repente llega una música desconocida y de facto es como que si no la conoces no me gusta sí claro y no quién sabe qué es eso o decir a ver qué es eso con qué se come de dónde viene qué se siente quizás como tener más un poco más de contacto interacción con ella y a lo mejor como tú dices te toca de que la tienes que hacer la tienes que aprender o de aprender a decir bueno es esto y no es una música que es peor ni mejor sino que es lo que es y ya yo decido si lo hago o no es algo pero yo creo que desde mi perspectiva ha sido así como que bueno no es ni todo mal ni todo bueno ahí está y existe como de actitud positiva no y la verdad no aprendes mucho o sea yo a lo mejor en mi edad yo tengo 46 yo voy a Norvaría con ustedes tampoco o sea con todos los proyectos que puedan eso así se cansan pero escucharlo sin embargo yo creo que sí te aporta algo pero a poco no pasar por esas etapas de que estás en una banda de rock y luego estás en otra de otra eso da muchas bases o sea hay que hacerlo mi consejo si lleva un poco una música que traten de empaparse bien así con los proyectos porque además esto es como de ideología porque también uno no sabe qué tanta música existe en el planeta porque hay países o lugares que uno no se sabe que existen y hay una música que está sucediendo ahí más bien es como ideológico o filosófico no sé no sé en Afganistán qué está pasando con la música no sé en Mauritania qué sé yo más bien es como una actitud de decir bueno qué está pasando con esto pues no la vamos a tocar ni vamos a conocer la música de todo el planeta yo creo que entre más tengamos la oportunidad de escuchar cosas claro y se ve que tú escuchas música a mí me gusta agarro el mapa y digo a ver eso está muy bien y me he dado cuenta a partir de eso música del cosmos la música de la mujer no me he dado cuenta pero en ese proceso empiezan a encontrar las cosas en común justo eso por ejemplo la música de Mauritania se parece a un marrocho sí al zapateado con diferente inclementación pero la adolescencia la célula rítmica así mi mamá me dio un consejo muy bueno cuando yo me mudé a Nueva York yo iba no es que yo quiero tocar nada más jazz no porque eso es el INE y yo contendía y me dice mamá vete con mente abierta porque tú no sabes qué camino te va a llevar a donde quieras entonces empecé como o sea dejarme llevar bueno si es un grupo de música mexicana que es música de diferentes estados ¿no? de Veracruz de Guerrero y aprendí un chorro no te ves los zapateados y me dice ¿qué tal que el día de mañana me hago un disco usando esos ritmos está muy bien porque porque a lo mejor si no hubiera tenido tendinitis hubiera dicho que no y no hubiera aprendido eso exacto y luego por ejemplo en Europa que valoran mucho el folclore tú le llevas un disco de música mexicana pero maravillito bonito así tú lo van a recibir bien porque para ellos es exótico claro no lo he hecho eso es lo que nos ha llevado a ese lugar sí entonces mi mamá tenía mucha razón como que aprender también no a forzar no como ¿qué está fluyendo ahorita? mira ahorita tú quieres tocar salsa pero no hay ni una banda de salsa o sea no hay y donde te están llamando a que vayas a tocar no sé este brusto los días de la noche pues aprovecha esa racha y toca aprender a tocar súper bien o sea creo que creo que esto es muy es muy sabio pensar así ¿no? a veces uno quiere en el momento en este momento quieres aprender esto que se debe de eso y no se da sino hasta después pero tú ya ese tiempo ya tuviste no negaste esa oportunidad sí de hecho nosotros nos conocimos y tocábamos salsa sí la gente no no puede sí porque el batallista de Sofía es un club perdona que me rompa un club de los más importantes de salsa ¿te acuerdas cómo se llenaba eso? y Karen iba a hacer la suplencia a Pablo ¿se fue un tatuado lindo? sí tocábamos salsa yo iba súper así nerviosísima porque eran maestros ya de Berkeley todos y tú estabas siempre no, lo estabas estudiando sí pero ya todos uniré y yo yo estaba para tener los niveles o sea no estaba pero ahí tocaba aparrar no vayas a hacer si vas a hacer algo hazlo porque sientes segura no nomás por meterlo por querer afincar yo aprendí mucho de ahí porque la gente bailaba ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿de esa conexión? sí, claro ¿te acuerdas? un dominicano tremendo oye Mari ¿cómo acabaste el cuarto? ¿te acuerdas? quizá los minutos se meten y por aquí ya no ¿te acuerdas? pero te llevamos a pasar ¿qué? bueno, el día tocabas así cargantísimo no, me acuerdas un respetado y si tocan un poquito de lo que tocaban ¿tocamos de ahorita? ¿cómo? un cantante y cosas este la fania, ¿no? temas de la fania rancancancancu todas esas cosas sí, lo que estaba de moda en ese momento curiosamente yo no yo no he tocado salsa en mucho rato pero también luego hay otra etapa en la vida en la que uno tiene que el camino que lleva con músico ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿no? y llega un punto yo creo que después de los 30 en que uno tiene que decidir hacia dónde vas a llevar el barco y cuesta mucho trabajo porque como estás acostumbrado a que ya el mundo te llevó todo y sabes realmente lo que yo quiero hacer esto ¿cómo voy a lograrlo? y mucho es salirse a la zona de confort porque a mí me costó trabajo también como latina estar en Nueva York que me sacaran de ese estereotipo ¡ah, latina! ¡ah, puedes tocar! fin de semana timbal puedes tocar entonces si yo me metía por ahí al cielo no iba a tocar el callazo o sea tuve como que salirme de Queens cada que me iban a India regresaba en Medina y la última vez ya me mudé a Brooklyn y mis contactos ya eran latina amigos latinos ya estaban en Queens entonces eso me forzó a hacer otros contactos en Brooklyn y eran pues mucho americanos israeles magísticas y entonces solo así pude empezar a meterme más a la escena de jazz pero no tuve que salir de la zona de confort o sea sí es más era más cómodo para mí tocar con latinos o sea me sentía más en casa pero yo decía a ver vine a Nueva York tanto sacrificio yo sé que puedo tocar música latina en mi país pero jazz no es tan mejor pero yo dije tengo que buscar la manera de cambiar mi barco y lo hice pero dos años antes de venirme por la pandemia estuve haciendo los gigs de jazz así dije wow si es posible ir de jazz pero toca ponerse bien firme y a veces me llamaban a trabajo así de que te pagamos no sé cuánto tocando música colombiana y tenía que decir que no porque prefería el gig de 100 dólares a 300 que a lo mejor eran más ensayos y sí en show pero tuve que hacer eso para decir mira yo sé que voy a estar limitada pero no lo hago ahorita no lo voy a hacer después y solo así empecé a a poder hacer otras tocadas que en realidad que bueno que dicen eso porque yo pienso que muchos de nosotros llegamos a la música por el glamour de ver el músico ¿no? y esas son las cosas que están detrás del glamour que no se hablan ¿no? el sacrificio de tener que pues dijiste cuidarte niños yo vendía discos en una tienda cuando no se existía etcétera ¿no? entonces no se habla lo que hay detrás o sea lo tuvimos que hacer o sea y si volviera al pasado cuando volviera a ser el glamour ahorita ya ¿no? hay que decir donde toca también está chido o sea cada persona tiene su camino su experiencia bueno yo creo que aquí le dejamos pero ¿as teniendo alguna otra pregunta? ¿cuántos estudiantes se debaterían? no, no, no nadie es estudiante está bien está bien está bien no, no gracias ¿no? ¿podrían la foto de ahí? ¿sí? ¿desde aquí? sí, pero bueno mi consejo es denle con todo porque la pasión hace que uno llegue a lugares y imagina más la pasión cuando la combina la pasión con la dedicación es así en la bomba y cuando se pierde la motivación pues ahí te sabe por qué y también hay que darle su tiempo porque no son los robots son también momentos que no me ha tocado ¿no? yo me llegué a reprimir no pero también es el tipo de cosas que no se habla de que uno no siempre no siempre todo es así un poco todo es un poco o sea bueno nada de preguntar lo que es un poco la foto bueno no sé si nos vamos todos ¿eh? su balance su balance su balance gracias gracias